Vamos a ver un videíto de dos minutos. Hay algo más peligroso que esta pandemia. Quedarnos sin personal médico. Todas las personas del sector salud arriesgan su vida y la de sus familias porque no tienen el material suficiente para su protección. Tú puedes ayudarles donando el equipo personal necesario. Nuestra red consiste en preguntar directamente a los médicos cuáles son sus necesidades. Y ellos mismos nos asesoran en la adquisición de materiales útiles, de calidad y las cantidades por personal. El equipo se entrega un médico enlace que conocemos dentro de los hospitales que estamos apoyando. Ya lo hicimos. Juntos haremos más. Entregamos ya mascarillas, cubrebocas, overoles, aerosoles para quirófano, lentes de seguridad, caretas. Pero necesitamos más. Nuestra fortaleza es entregar rápido, directo a los médicos y equipo de buena calidad. Cuidemos a quienes nos cuidan. Ellos no pueden parar. Nuestra ayuda tampoco. Somos una red solidaria conformada por asociaciones sin fines de lucro y ciudadanos. Con tu donación podemos cuidarnos mejor. Bueno, esos son unos amigos que están intentando hacer una red, así como su nombre lo indica, es una red solidaria. Y entonces, lo que estamos haciendo entre todos es llevar material de equipo de protección a quien lo necesite. Entonces, la misión, en específico, es la que lleva casi todos Josefina McGregor y Carla Fernández. Entonces, la misión es que nosotros podamos saber a quién le hace falta algo. Entonces, si ustedes saben de alguien que le haga falta algún tipo de material, overoles, mascarillas, caretas, o lo que sea, para internos médicos, para enfermeras, para cualquier tipo de personal, pero que le haga falta. Entonces, nuestra misión es intentar llevárselos, llevarles los equipos a donde sea posible, donde lo necesiten. Entonces, si ustedes conocen, ayúdennos, no sean gachos, si ustedes conocen a alguien que le haga falta algún tipo de equipo, estimado Ricardo, no, bueno, en el ABC no les hace falta nada porque ahí son millonarios, pero si a alguien le hiciera falta en nutrición, ¿cuándo? ¿cuándo va a faltar algo? Pero si conocen a alguien que le haga falta equipo o material, por favor no dejen de contactarnos, tanto a la red solidaria como a su servidor, para poder llevarlos, ¿no? Este, ya se entregan directamente, se entregan directamente a los colegas y, este, pues lo que estamos intentando hacer es una red, ¿no? Una red de ayuda. Bueno, pues pasado este hermoso comercial, ahora ya nos iremos directamente al artículo, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tuvieron, este, oportunidad de leerlo, estimadísima, estimadísima Pau. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el artículo de la nutrición? Sí lo leí, este, no sé, como que me resultó muy cansado leerlo así con tantos números alrededor. Yo intenté descargarlo como de otra forma y lo busqué y no lo encontré, pero bueno, este, sí lo revisé porque además como que, digo, por lo menos donde yo lo abrí, doctor, no venían tablas ni nada. No sé si ustedes tuvieron éxito viendo tablas o... Sí, Sofía, dinos. Bueno, sí, no, sí, bueno, yo sí lo jalé del Facebook, así tal cual, y, este, y lo pude abrir sin problema y sí vienen las tablas hasta el final y todo. Sí, las tablas... Porque sí viene como... Digo, no me encanta el nombre de tablas, pero todo el mundo le dice tablas. ¿Cuadros? Sí. Sí. Este, pero, es, viene incluso como, como cuando te mandan la galera que viene por renglones. Ajá. Bien, bueno, así es como me salió a mí. Sí, sí, sí. Ah, sí, así justo. Pau, yo creo que a la parte de abajo ahí estaba. Bueno, pues entonces empecemos, ¿qué les parece si empecemos, este, conforme fueron llegando y entonces empecemos como todos los días, este, intentando hacer el estado basal maniobra y desenlace? Y para eso le vamos a pedir al inspiradísimo Ricardo Berea que nos diga cuál cree él que fue el estado basal maniobra y desenlace. Venga, Ricardo. Lo que mencionan aquí es que hicieron una recolección de datos de, este, supongo que es la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Y... Están gratis y los pueden ustedes ver el día que quieran. Y, este, y lo que hicieron fue captar pacientes que tenían el diagnóstico de COVID-19 y, este, ver las comorbilidades que tenían, ¿no? Ok, entonces tenían sospecha de COVID-19 o que hubieran COVID-19 en realidad, ¿no? Eso sería como, como el primer, el primer punto, ¿no? Y entonces, y lo que hicieron fue hacer un seguimiento, este, desde que ingresaron hasta que se fueron para ver cuál era más o menos la mortalidad, ¿no? Y, entonces, como maniobra, ¿cuál fue, qué fue lo que hicieron, estimada Sofía? Estimada Sofía de Cuernavaca Morelos. Ay, no puedo, bueno. Este, maniobra, pues, no sé. O sea, nada más observaron las comorbilidades que tienen. Básicamente, diabetes y obesidad. Sí. Vieron si estaban como medio incipientes. O sea, ¿hace cuánto tiempo habían tenido este problema? En particular, diabetes, ¿cuándo había como iniciado? Este, y había algunas otras comorbilidades. Ahorita no, no lo... Bueno, son varias observaciones, como por ejemplo, la presencia de obesidad. Es decir, es un estudio observacional en donde yo tengo obesidad presente-ausente, ¿no? Entonces, contrasto los pacientes con obesidad, contra los que son flacos, ¿no? Obesidad versus flacos. ¿Y cuál era el desenlace estimadísimo Moisés? Miren, se conectó hasta mi mamá. Ojalá que me mande un saludo así. De ese es mi hijo. Ojalá le entienda algo a mi mamá. El desenlace principal era mortalidad a 30 días. El desenlace es mortalidad a 30 días. Entonces, qué interesante. ¿Qué otros desenlazos se te hubieran ocurrido a ti en el móvil? Buscaron también si estos pacientes entraron a terapia intensiva y si se intubaron, ¿no? Claro, claro. No era nada más uno, ¿no? Entonces, eran otros desenlaces, como por ejemplo, uno, mortalidad. Sí, señor. ¿Cuál otro más dijiste, Pau? Bueno, se nos está yendo. Hola, hola, hola. Sí. Sí, entonces, uno era mortalidad, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tienen por ahí? Ventilación mecánica, si requirieron ventilación. Si requiero ventilación mecánica. Por supuesto que los que quieran hablar son bienvenidos, ¿eh? No a todos los tengo los nombres aquí, entonces no les puedo dar la palabra, pero con que le pongan ahí la manita, inmediatamente yo les doy la palabra, ¿no? Entonces, tenemos mortalidad. ¿Qué otra cosa vieron, perdón, de los que leyeron el artículo? Incremento en la hospitalización, o sea, el riesgo de hospitalización. Hospitalización, ajá. También de admisión a la terapia intensiva. Admisión a útil. Admisión a unidad de cuidados intensivos. Ventilación mecánica, así que, ¿no? Y entonces, ¿qué tal? Pues este es el estudio. Pero además, no nada más se quedaron en esto, sino que es un estudio bien interesante porque es de estos, así, como es de nutrición, vean nada más, ¿no? Obviamente que es de nutri. ¿Y qué pasa en nutri? ¿Hay nutriólogos por aquí? ¿Hay alguien que sea de nutri? ¿Qué es lo que quieren los de nutri? ¿Cuál es la misión de ser de nutri? El mundo. El mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiero conocer? No nada más quiero conocer los factores de riesgo, sino que quiero el mundo entero, ¿no? Entonces, ellos, además de hacer eso, dijeron, bueno, ¿qué tal que hago un score predictivo? Una vez que tengo estos datos, ¿qué tal que no nada más pongo los datos, sino que ahora hago un score, ¿no? ¿A poco no es bien fácil hacer scores, Sofía? ¡Puta! ¿No? Sí. ¿No? Y todo puede salir en un mismo artículo, ¿no? Mira, pongo todo en la bolsa, le soplo, trena y sale el score. ¿Ok? Entonces, bueno, bueno, recuerden que es de nutri, ¿eh? Recuerden que es de nutrición, donde los de nutrición quieren evaluar todo de un jalón. Entonces, por eso, Pau, yo creo que costó muchísimo, muchísimo trabajo leerlo, porque la verdad es que eran muchísimas cosas las que tenían ahí, las que tenían ahí puestas, ¿eh? Entonces, si hay alguien que se llame el doctor Beltrán, no olvide que le puedo dar la palabra en cualquier momento, ¿eh? O sea, no se vaya a quedar dormido como mi mamá, por ejemplo, ¿no? Mamá, qué buena onda, voy a aprovechar para verte, ¿no? Saludos a mi mamá, por cierto. No hable más de la gente de nutrición, doctor. Acuérdese que dijo que... Ah, sí, ya. Entonces, no diga cosas. Ya no voy a hablar mal de los de nutri, y tampoco voy a decir que quieren ver todo en un mismo estudio, ¿no? Ok. También le voy a poner una score a mi artículo, nomás porque me... No, no me digas eso, o sea, por favor, aprende algo. Entonces, vamos a ver aquí los métodos, estimado Beltrán, si nos pudieras ayudar a leer el material y métodos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Sí me escuchan? Sí, espero que sí. Perfectamente, sí. Material y métodos. Nosotros obtuvimos los datos de casos confirmados y negativos de COVID-19, y sus características de salud y demográficas de la... Debe ser Secretaría de Salud de la Dirección General de Salud y Epidemiología. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque les quiero yo decir que los datos están dispuestos para ustedes. O sea, esta es una iniciativa en donde se quieren compartir los datos que estamos viendo aquí en pantalla. Yo aquí los datos los tengo en R, por si algún día quieren hacer algo, quieren hacer algunas evaluaciones. O quieren correr ustedes mismos sus mismos modelos. Ay, aquí tengo a alguien que no reconozco, que tiene una playera blanca y que tiene un pájaro loco en ella. ¿Quién es? Soy Lulú, doctor. Lulú, no te reconocí. Perdón, Lulú. No sé por qué. No te quitaste la pijama hoy. Muy bien, Lulú. No, es una playera normal. Ajá. Ok, entonces, si quisieran algún día volver a hacerlo, aquí está la base de datos para poder correrlo y está a su disposición. Nada más tienen que picarle y van a poder encontrar los datos para que no les digan y no les cuente. Aquí están los resultados de la prueba, como pueden ver. Entonces, aquí tengo como resultado de la prueba, tengo tres niveles, que es sospecha, sospecha, confirmado y negativo. Bueno, entonces, voy a regresar otra vez a lo que estaba leyendo el buen Beltrán. Venga, nosotros investigamos específicamente los factores de riesgos asociados a COVID-19 positivo y mortalidad y exploramos el impacto de diabetes y obesidad en la modificación de COVID-19 relacionado a fatalidad, debe ser mortalidad, ¿no? Sí. Letalidad, dice aquí. Bueno, finalmente nosotros creamos un score clínico para predecir la letalidad del COVID-19. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú? Este se llama el famosísimo dos pájaros de un tiro, dos en uno, ¿no? ¿Qué te parece? De entrada suena bien, ya que van a analizar los factores y van a buscar la asociación, pues, digo, se puede generar un score que prediga todo eso. Pero bueno, ya que estoy por ahí, ¿no? Ya que estoy por ahí, tengo los betas, tengo los betas de los modelos de regresión. Los pondero, los pongo todos juntos, los meto a la licuadora. Y, Sal, ¿qué opinas, Sofía Martínez, que eres muy famosa porque tú sabes mucho de Scots? No, no soy famosa. ¿Qué opinó? Híjole, si esa... Mi punto de vista también es muy parecido a lo que hice Paola. O sea, se me hace bastante... Se me fue la palabra ambicioso. Querer hacer, o sea, hacer estas dos cosas en un solo reporte, ¿no? ¿Por qué? ¿Los Scots, qué requieren? Pues que lo vuelvas a probar, que lo pongas a prueba en una población. Retest, probarlos, sacar curva rock, ver cuáles son los más pacientes. Exactamente, o sea, tienes que hacer toda una validación. Y si te encuentras que te da un R cuadrada chiquititita, como por ejemplo de 0.1, ¿qué dirías, estimada Pam? R cuadrada de 0.12. R cuadrada, no, no sé. ¿Qué es un R cuadrado? No sé. También es una correlación baja. Es un modelo de regresión. Moisés, por favor, ilustre. Pues lo que traduciría es que las variables que incluyeron al modelo solamente explican el 12% de la mortalidad en este caso. O sea, te quedas sin explicar en el modelo. O sea, yo te voy a explicar, pero solamente te voy a explicar el 12% y me quedo con un 90% que no tengo ni idea. Híjoles, por eso es que este tipo de cosas son muy difíciles. Y sacarlos con el doctor Albert Gatell, pues está mucho más difícil, ¿no? ¿No? Entonces, solo Pablo entendió el chiste porque ella sí entra al quirófano, entonces ella sí sabe de albures, pero todos los demás no saben nada de eso. Se guarda en silencio. Ok, bueno, aquí en los resultados. Pero dijiste que está tu mamá. Ay, mamá, ya sabe que soy un pelado, pues ella me crió y todo. Ya está acostumbrada, seguro. Yo sí, yo creo que ya está, se durmió. Mira, aquí está. Hola, mamá, ¿ya te dormiste? Ya se durmió, muy bien. ¿No? ¿No? ¿Qué cosa tan maravillosa? Este, muy bien. Entonces, este, seguimos adelante. Voy a ir derechito a material y métodos, a una parte que me interese que ustedes conozcan. Este, estimado, este, ¿quién le gustaría leer aquí la parte de material y métodos? O sea, le tiene nada más un astrólogo y que no sea mi mamá. No sea Montone. ¿Y tú? Dice, extrajimos este conjunto de datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que tiene una base de datos abierta que incluye los datos al día, como puestos al día, y de casos sospechosos de COVID-19 y casos que se han confirmado por prueba positiva para SARS-CoV-2. ¿Se han confirmado por el Instituto? Aquí tenemos una mina de oro porque están todos los datos. Ya sé que hay algunos que tienen algunos sesgos, pero vean ustedes que quise que leyéramos para que sepan que está a la mano y que si quieren hacer, si de repente se quedan sin datos para hacer su tesis, no se pierdan y aquí hay un buen lugar para hacer sus tesis, ¿no? Sí. Gracias. Alejandro Rendón. Alex, ¿estás por aquí con nosotros o estás de cuerpo presente? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Sí, aquí andamos. Me voy a saltar la definición de casos y la definición de variables para que vayamos directo al análisis estadístico. Ok. Perfecto. Análisis estadístico. Las comorbilidades asociadas a SARS-CoV-2 y su, bueno, que sería positividad. Investigaron la asociación de lo que fue la información demográfica y de salud con lo que fueron SARS-CoV-2 usando un análisis de regresión logística. Hasta aquí nos vamos a quedar. Paola, dime cuáles son los supuestos de un modelo de regresión logística. Bueno. ¿Qué supuestos? ¿Quién? Mamá. Voy a tener que callar a mi mamá. Ay, qué bonito. Ah, le voy a mandar un mensajito. Por tanto, Dios. Porque ya me gusta la pregunta. Sí, sí. Nada más. No puede ser. No puede ser. Qué bonita. Qué bonita. Te la voy a mandar a tu casa. Ok. Entonces, modelos de regresión. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de modelo de regresión? Supuestos de modelo de regresión. ¿Se entiende qué es eso de supuestos de modelo de regresión? Pau, venga. O sea, son ciertas características que deben de tener la... Bueno, para que se llame como tal una regresión logística. ¿No? ¿Cuál sería el primer supuesto? ¿Perdón? ¿Cuál sería el primer supuesto? Bueno, el primer supuesto es que, bueno, predicen una variable dicotómica. Dicotómica. Ajá. El desenlace... ¿Perdón? El desenlace... Es dicotómico. El desenlace es dicotómico. Así es. Toman en cuenta lo que es el número de Euler. ¡Muy bien! ¿Qué es irracional? ¿Y amas a Euler o no? ¿Con pasión y locura terrenal? Sí. ¡Qué buena onda! Entonces, eres de mis alumnas. ¿Por qué es irracional? Tiene un número infinito de decimales y no se expresa mediante una razón de dos números enteros. ¡Guau! Muy bien. Ese es el desenlace dicotómico, utilizando el número de Euler. Y para las variables, ¿qué variables acepta? Variables independientes... Ahora, el seguimiento... Perdóname que te interrumpa. No, sí, perdón. ¿El seguimiento de estos pacientes puede ser igual o es distinto? Es decir, todos esperamos que lleguen al mismo lugar al mismo tiempo. O puede ser que unos vayan muriendo poco a poco. ¿Es transversal? Es para estudios transversales. Puede ser para estudios longitudinales. ¿Pablo Atrejo? ¿Sí? Bueno, pero este es... Según lo que recuerdo, debe de asumir normalidad. Por lo tanto, debe ser el mismo tipo de tratamiento. Ay, este no asume normalidad porque, como bien lo dijo Pam, dijo, utiliza el número Euler, que no requiere normalidad, afortunadamente. Ok. Ahora díganme, ¿qué variables acepta? ¿Qué variables dependientes acepta? Bueno, tengo aquí que les enlace como tal es categórico. Dicotómico. Es una variable categórica. Dicotómico, presente, ausente. Ajá. Y este... Sí. Preguntó las... ¿Qué variables preguntó? Perdón, ¿las independientes? Las independientes. Independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas. Súper. Le puedo meter aquí índice de masa corporal, le puedo meter peso, le puedo meter edad, le puedo meter glucosa. Y entonces puede meter todas las variables, tanto variables qualis como variables cuantitativas. ¿Cuál es la medida de asociación clínica con la que yo puedo traducir los resultados de los betas de este modelo? ¿Cuál es la medida de desenlace clínico que yo utilizo para estos modelos? Razón de momios. Razón de momios. Razón de momios, sí. Que como habían dicho, claramente, la razón de momios es el exponencial, o sea, subida de número Euler, de la pendiente, porque estos son modelos de regresión lineal, basados en modelos de regresión lineal, y entonces de la pendiente, que en este caso la pendiente la vamos a llamar beta. El exponencial de beta va a ser igual al odds radio. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y entonces ese va a ser el número de veces más que yo tengo riesgo. ¿Sí, Pam? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es que tengo muchas PAUs y PAMs y así, ¿eh? Pero ustedes digan sí. No, sí. Ok. Siguiente punto. ¿Qué les parece ahora que yo contrasto? ¿Cuál es la diferencia entre una regresión logística y unos riesgos proporcionales? De David Cox. La variable tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, se va a medir en el tiempo el desenlace. La regresión de Cox tiene una variable que no es cuantitativa. La variable dependiente no es cuantitativa, ¿verdad? Ajá. Esa sería una regresión lineal. Aquí la variable dependiente. ¿Qué es, estimada Gitaim? ¿La variable dependiente? Sí. Supervivencia. Aquí arriba dijéramos presente ausente. Muy. ¿Mortalidad? ¿Mortalidad? No. ¿Qué es mortalidad? Esa fue mi mamá. No, sí. Tiene que ser supervivencia. Tiene razón. Tiene que ser supervivencia. Más o menos ahí va Gitaim. André, ¿y cuál es la variable de los riesgos proporcionales de Cox? Ah. El tiempo. El tiempo. El tiempo no. La variable tiempo persona. Y la variable tiempo persona es una variable que es cuantitativa, ¿sí? Que es cuantitativa, pero al mismo tiempo es dicotómica. Y es cualitativa. Por eso, en la clase nos lo tradujimos como algo que se llama híbrido de riesgo. Ya sé que no lo van a encontrar en ningún lado porque estoy aquí haciendo esto en lugar de estar escribiendo. Pero se llama híbrido de riesgo. ¿Sí? Hay que patentar el término. Hay que patentar el término, claro. Sí, estaría bien. No sé para qué, pero estaría bien. Y las variables independientes pueden ser cuantitas o cuáles. La medida de asociación de salida. ¿Cuál es? Pues el hazard radio, ¿no? Pasa el radio. Pasa el radio. Que significa exactamente lo mismo que cualquier otro. ¿Ok? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre hacer un modelo de regresión logística y un modelo de riesgos proporcionales de COX pensando en la clínica? André, pensando en la clínica, ¿cuál es más potente? Un modelo de regresión logística, un modelo de riesgos proporcionales de COX. ¿Y por qué? Paola Trejo levantó la mano. Te ganaron, André. Ni modo. Y Lourdes después de que lo dices. Venga. El riesgo proporcional de COX, este, toma en cuenta los datos censurados. Entonces, ¿sería más potente porque...? No, 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 no. Este es toma en cuenta. COX no los toma en cuenta. ¿Mande? Según yo, COX no toma en cuenta los datos censurados. Es Kaplan-Meyer es que los censurados y perdidos y todo eso. Aquí estamos. Entonces, tenemos Supervivencia. Yo quisiera opinar. Yo quisiera opinar. Sí, Moï. Sí, André. Pienso que si contemplamos en toda una línea de tiempo el fenómeno, COX es más potente en el sentido de que puedes observar varias veces al sujeto en varias circunstancias. En un modelo de regresión logística es solo un momento respecto al cual haces la medición y la asociación y, bueno, de eso te desprendes para predecir el posible resultado en un solo momento. Pero el modelo de riesgos proporcionales de COX te permite en varios segmentos de tiempo, incluso por cada sujeto, evaluar el posible desenlace. Y creo que entonces es más panorámico. Sí se pueden ver así. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Regresión logística, el desenlace es corto, tengo a todos los pacientes si se murieron o no se murieron. En la supervivencia en riesgos proporcionales de COX, lo que tengo es que tengo datos censurados, es decir, no tengo los datos completos. No puedo saber qué es lo que pasa, sino que asumo una cosa que se llama tiempo-persona, en donde lo voy pegando a algunas partes. Y entonces, el buen André dice, no, pues riesgos proporcionales de COX es más chido que el modelo de regresión logística. Y por aquí teníamos a Pam, a Lourdes Santos, que también decía, hacía así con la cabeza. Sí, riesgos proporcionales de COX es más chido. ¿Qué opinas? Pero, doctor, es que si tenemos los riesgos proporcionales de COX, lo que nos podría decir es que a un determinado tiempo, con ciertos, si se hace un análisis multivariado con COX, podrías decir, a cierto tiempo, no sé, voy a decir un número, ¿no? A tres meses una persona con tales como morbilidades, como están asociando, no sé, EPOC, diabetes y obesidad tipo 3, tiene tal esperanza de vida, no sé. Oye, pero cuando estás hablando, a ver, pero yo te lo cambio, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando tienes una enfermedad como esta, que es muy rápida, en menos de 30 días ya se sabe el resultado. ¿Por qué harías este modelo si en menos de 30 días ya tienes el resultado? Pues no, no sé, no tiene sentido. No tiene sentido hacerlo en desenlaces. Cortitito. Cortito, sí. Así, cortitito. Y vean lo que pasó. Entonces aquí, como son de Nutri, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron? Como son de Nutri... Pues los dos. Pues los dos. Los dos, o sí, los dos. Algo claro. Y les faltó hacer la última regresión, que sería una regresión lineal primero, y después una logística, y después una de COX. Para que estuvieran todas juntas, ¿no? Entonces, lo que hemos enseñado en clase es que los modelos univariados dependen de qué modelo estoy haciendo. Después me voy a los modelos bivariados, que serían, por ejemplo, para la regresión logística, ORs o riesgos relativos. Y finalmente, para los modelos multivariados, sería regresión logística. ¿Sí? En cambio, cuando estoy viendo un tiempo persona, ¿cuál sería el primer nivel? El nivel descriptivo, André. Cuando estoy hablando de supervivencia, ¿cuál sería el descriptivo? Pues una curva de Kaplan y Meyer. Podría solamente hablar de la supervivencia sin hacer alguna diferencia comparativa, ¿no? Entre factores. Y veo ahí cuánto fue la supervivencia, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La primera parte. Ahí ya sé de cuánto fue la supervivencia, porque los Hasselradio lo que hablan es de la modificación de esa supervivencia. ¿Ok? Y después de hacer un Kaplan y Meyer, hago un contraste entre variables, que sería el bivariado, utilizando qué? ¿El logrank? Claro, muy. LogrankTest. ¿Sí? Y el modelo multivariado, ¿cuál sería, Pau? Este, los riesgos proporcionales, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para regresión logística. ¿Cuál sería el univariado, Beltrán? No, yo tengo que leer, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Univariado. ¿Cuál sería el bivariado, Sofía Martínez? Bueno, depende. Perdón, me perdí, perdón. Entonces, estamos viendo cuáles son los pasos que había que llevar antes de hacer los modelos, antes de meterlo todo a la computadora. Y entonces, hago un modelo univariado, después el bivariado calculo ORs con intervalo de confianza del 95%, Pau. ¿Sí? O, si es un estudio longitudinal, ¿qué calcularías? Lulú Santos. RR. RR. Claro, claro, ya estás hecho. Y los modelos multivariados serían regresión logística. Si me salto alguno de los pasos, entonces podría incurrir en un montón de sesgos. ¿Ok? Ya que tenemos esto en mente, pasemos al siguiente paso. Entonces, hicieron todo. Hicieron COX. Hicieron COX. Hicieron análisis de regresiones logísticas. Y solamente les faltó hacer modelos de regresiones lineales. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí no me voy a tardar nada, porque quiero que vayamos a las tablas, porque las tablas están más monas. ¿No? Entonces. Sí, el texto está muy... Sí, aburrido. Chanzado. Como son de Nutri, ya saben cómo son los de Nutri, ¿no, Sofí? Defiéndete. Las estoy apuntando, ¿eh? Ya tengo mi libretita con cuántas llevas. Ok, Lulú. Acuérdense que los únicos investigadores que valen la pena son los investigadores del IMSS. Solamente ese, acuérdense. Cualquier otro, no. No, no, no funciona. Si son del ABC, si son de la UNAM, si son de donde sea, no. Se tiene que ser apuntado del IMSS. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a ver la primera. La primera, estimado, estimada, este, jitaim. ¿Qué te parece esta variable de aquí? Esta tabla 1, que le hice en cuadro 1, estadística descriptiva. ¿Qué te parece? ¿Qué nos podrías decir, a ojo de buen cuello? Moisés, venga. Pues, a mí me parece que no combina la primera tabla con el diseño estadístico que ellos mencionan. Porque, a final de cuentas, los grupos, ellos van a trabajar para el análisis bivariado con solo los positivos. Y ahí están incluyendo positivos, negativos y sospechosos. Entonces, nos deberían representar solo los datos de los positivos. Sí, o sea, yo creo que ahí deberían de empezar a hablar solamente de los que sabes que sí tienen contra los negativos. Ahora, ¿alguien ha tratado pacientes COVID en estos días? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Quién dijo yo sí? Sí. Edmundo. ¿Eh? Edmundo. Edmundo, doctor. Edmundo, amigo. ¿Tú crees que los pacientes de COVID salen a la primera positivos? La verdad es que depende más bien del tiempo en el que les tomen la prueba. Porque, sobre todo, la carga viral es mayor, digamos, que se ha visto entre el día 3 y el día 10. Y si las pruebas se toman después de eso, como dejar la carga, puede ser que salga negativo. Es muy grueso, ¿no? Y habitualmente el paciente está más grave después de los días, día 10, que es cuando llegan al hospital. Depende de cuándo le tomaron la prueba. Pero lo mejor que hubiera pasado aquí es que hubiéramos puesto unos positivos y a unos negativos. Y quizás sacar a los sospechosos o poner sospechosos y positivos en el mismo cajón. Bueno, no sé qué opinas tú, Héctor Cedillo, que sabes más de esto, de terapia intensiva. ¿Cuál es tu opinión? Sí, definitivamente el tiempo va a incluir en el resultado, en el que toma la muestra. Entonces, sí, yo creo que sí va a haber seguramente falsos positivos ahí. Voy. Y, bueno, yo no soy de terapia intensiva, pero independientemente de esa parte, en cuanto a la parte del diseño, es un sesgo de diseño o un ensamble inadecuado, porque al final de cuentas ellos en la definición operativa mencionan que van a trabajar o dan la definición operativa de casos sospechosos. Y a la vez asumen, y ellos también lo comentan, que solo se muestra el 10% de la población de los casos leves y a todos los casos que se hospitalizan. Entonces, ahí hay un sesgo porque se está estudiando a la población predominantemente que es hospitalizado. Entonces, aquí, por definición, quizás lo mejor hubiera sido poner positivos y sospechosos contra negativos, ¿no? Para poder hacer una combinación justa. Ahora, ¿qué opinan ustedes de la mortalidad? Vean ustedes la mortalidad. Ricardo, Ricardo Vera, que es nuestro anfitrión de esta vez. ¿Qué opinas de la mortalidad entre grupos? Bueno, pues, obviamente es muy notoria la diferencia, ¿no? Este, lo que me llama la atención es de que los sospechosos, este, pues, ahí casi salieron como los negativos, ¿no? No sé en qué, también otra cosa que influye es en qué momento de esta pandemia hicieron esta recolección. Porque si la hicieron en marzo, ¿no? Que todavía había mucha influencia, pues, bueno, pues, son, ¿no? Pues, si ya la hacen en esta época, pues, seguramente sospechosos casi todos van a ser. Ahora, pues... Perdón que quiera comentar. Me llama mucho la atención, también, a colación de lo que dice Rodolfo, es que, aunque proporcionalmente no es tanto, pero, pues, se mueren más negativos que sospechosos. Sí, 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 mira. Eso, como bien dice, este, como bien mencionan, pues, llama la atención en qué momento tomaron esas muestras o no sé de qué dependa, vaya, porque llama mucho la atención eso. ¿Por qué se mueren más los negativos que los sospechosos? Quizás ya en números cerrados a lo mejor no sea tanto, pero yo esperaría que los negativos no se murieran tanto. No, pero yo digo que no se mueren más los negativos, porque dice que la mortalidad de los positivos es del 9.2% y de los negativos es del 1.9%. Entonces, sí, ahí, sí, bueno, es al revés. Bueno, pues, es una tola muy interesante, que la verdad es que sí nos encantaría que esto pudiera tener valores de P aquí, con el único fin de que podamos contrastar, ver cuáles son las variables que pudieran influir y pudieran ser confusoras. Ahora, una cosa que me llama muchísimo la atención es la admisión a terapia intensiva. Bueno, primero, obviamente, la hospitalización, que es igual en los tres grupos. Ojo, eh, la hospitalización es igual en los tres grupos, 38, 21, 30. Los pacientes que entran por neumonía son prácticamente iguales. Pero las admisiones a terapia intensiva, ¿qué opinan? Son idénticas. Sí, son casi iguales. Son casi iguales. O sea, 211, 1.6, 2.4, 4.4, ¿hay de diferencia entre los grupos? Entre tener y no tener. ¿Qué está...? No sé qué. Pero en cantidad, ¿no? Porque el porcentaje... La neumonía típica prevalece. Quizás por eso es que se mejoran con claritromicina y con acitromicina, ¿no? Quizás, no sé. Está interesante eso. Buenas noches, perdón. Yo también creo que influye que tal vez los que se admitieron se pudieron haber contaminado o reinfectado estando ya dentro de la sala de terapia intensiva. ¿Quién sabe? Pero está bien interesante. Y después, ¿qué les parece esta manera? ¿Y la otra cosa que también se inventa ahí? Sí. Perdón, doctor. Es también que ahí no sabemos cómo les tomaron... Por hisopado. Las pruebas. ¿Y si fue de hisopado nasal? Y no sabemos si lo tomaron de ahí o de hisopado faríngeo, porque también depende de eso. Pues es que, hijo, bueno, así están los números, amigos. Bueno, y entonces, finalmente me quedo con esto. Esta es como que el motivo de la tesis. El motivo de la tesis es, uno, los pacientes diabéticos tienen mayor mortalidad que los otros. Entonces, aquí lo que tendría que hacer en el estado basal es ver que la comparación fuera igual en uno que otro. Porque si yo tuviera más diabéticos en el grupo de los pacientes con COVID-19, ¿qué tipo de sesgo sería? ¿Selección? Se llama el sesgo de la tanga, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda el sesgo de la tanga? Lo que ves y lo que no ves. No. No, significa que está más cerca del hoyo. Exactamente. Exactamente. No me acordaba. No digan eso, no digan que yo lo creé, porque ahí está mi mamá. ¿Qué va a decir mi madre de mí? No, usted, doctor. No, y entonces ahorita voy a venir a callarme y mi mamá esta sesión, ¿no? Entonces, susceptibilidad es el sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, en este sesgo de susceptibilidad pronóstica puede ser que haya que ajustar por esa variable y una vez que ajusto por esa variable puedo empezar a hacer más análisis, ¿no? Pero bueno, ya no les quito más el tiempo y ahora la siguiente cuestión es ¿dónde están los ORs? ¿Dónde están los ORs bivariados? Yo quiero los ORs bivariados porque los modelos de regresión logística y de regresión de Cox se basan en estos datos bivariados. Y aquí no tenemos un análisis bivariado como habíamos mencionado. No tenemos dos grupos para ver qué es lo que están diciendo. Pueden ser dos cosas. Uno, que sacaran a los sospechosos o que sumaran sospechosos y positivos en un solo grupo. Yo hubiera sumado sospechosos y positivos en un solo grupo. Yo, 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 yo. ¿No? Pero esto es lo que nosotros quisiéramos y ver los ORs para ver los intervalos de confianza para ver cuál era más susceptible de entrar a los grupos. Sin embargo, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque son de nutrición. Esa es la razón. Así son los de nutrición, ¿no? Y entonces, ahora veamos esto. Riesgos proporcionales de Cox. ¿Qué significa este beta? Alguien que haya tomado ya el curso de modelos avanzados. ¿Qué significa este beta? ¿Qué significa este beta? Hay nada más uno a la vez. Inclinación que toma la línea para qué tanto se eleva o qué tanto se forma el ángulo de la curva en un modelo de regresión lineal. Ok. Y entonces tendríamos que todo se basa en un modelo de regresión lineal, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Aquí tengo esta línea y aquí dibujo otra línea. Me salió a Bechueca, pero afortunadamente aquí está. ¿Ok? Y entonces, aquí en la parte de abajo, ¿qué va a ver? Y aquí en la parte de arriba, ¿qué va a ver? En la parte de abajo, ¿qué sería? Bueno, pues, ¿qué les parece aquí la edad? ¿No? ¿Sí? Sí. Y acá arriba, ¿qué pondrías, estimada Pam? Pao Zamora. Este, o sea, no sé si el tiempo que duraron en, o sea... No, 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 la mortalidad. O sea, mortalidad, bueno, ¿cuánto tiempo antes de que se murieran, no? Sí, entonces, imagínate que fuera un modelo de regresión lineal. Si fuera un modelo de regresión lineal, yo tendría esta línea así, ¿cierto? ¿Qué significa que yo tenga esta línea así? Edgar Beltrán Suárez. Que entre mayor se acerquen a la línea... Entre más edad tengo, ajá. Entre más edad tengo, posibilidad de mortalidad tengo también, ¿cierto? A esto le decimos que es una asociación positiva. ¿Sí? Esta es una, tengo una R positiva. O un beta positivo. ¿Sí? Y entonces, un beta entre más positivo sea, mayor riesgo tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les parece este beta positivo de 0.753? Y este aquí. ¿Qué significa? José Ramón. Pues es el punto donde se intercepta la línea de la edad contra la mortalidad. Eres un maestro, no manches, te sentó muy bien. Te sentó muy bien que te diera el coronavirus. COVID. Me recetió el cerebro. Sí, se te iluminó. Ese es el punto de intersección. Y dijimos que si ese beta lo elevamos al número Euler, lo que obtenemos es un hazard radio. Y este hazard radio es de 2.2. Pau Zamora. Significa que tiene dos veces más riesgo de muerte conforme se incrementa la edad. Ah, eso se tira si fuera una regresión logística. Lo dijiste muy bien, si fuera una regresión logística. Pero este es un modelo de Cox, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, esas palabras que dijiste, no quedan. Ay, Dios. ¿A quién le preguntaremos? ¿A quién le preguntaremos? ¿A alguien que sea muy inteligente? Paula Trejo. No es que sea... Yo no soy inteligente. Acuérdese que apenas es sumar. ¿Mandé? Acuérdese que apenas es sumar. Pau Trejo, ¿qué significa? Ese 2.2. 2.1. Lo estamos viendo. ¿Cuál 2.2? 2.1. Perdón, América. Está aquí. 2.1. Déjate, Raíbe. Creo que la edad mayor, 65 años. Está así pensando. No, eso estoy viendo primero porque mi pantalla está ampliada porque no veo. Ah, ni modo, te ganó Andrey. Ah, ya sé. Andrey, no, ya perdiste, Pau. Andrey, ilumínanos. Andrey. El doble. Representa el doble. O sea, tiene dos veces más la probabilidad en un periodo de tiempo de suceder el desenlace o el evento que está... Por eso era tan importante saber a cuánto tiempo se morían estos sujetos. Eso era importantísimo. Y entonces aquí lo tenemos. Esta es la curva de supervivencia, la probabilidad de supervivencia por el tiempo en días. Y entonces el tiempo en días era para 30 días. ¿Están de acuerdo? Y entonces, si yo no tengo riesgo, que sería contra lo que me estoy comparando, Andrey, que sería no tener diabetes, no tener comorbilidad, no decir groserías, ser pediatra... Irle a los pumas, ¿no? Irle a los pumas porque soy humilde, ¿no? Soy humilde. No, estar casado, ser fiel, no decir groserías, todo lo que somos los pediatras, ¿no? No, Andrey, ¿a poco no? ¿Cuánto, si yo fuera un pediatra así, ¿no? Como José Ramón, ¿no? Ey, todavía dice ahí. ¿Cuántos se mueren? ¿Y a cuánto tiempo? A 30 días. Ajá. ¿El 95? No, porque el 100% aquí están vivos. Ah, ya. 5% menos. 5%, sí. El 5%. El 5% de los que no dicen groserías, se portan bien, se lavan las manos, no se sacan, ¿no? Se lavan al cielo. Esos, exactamente. Pero, ¿qué tal que soy ortopedista? También. Sí, claro, pues los ortopedistas dicen groserías, dicen albures, son infieles y todo eso. Dicen albures, ¿no? Entonces, ¿esos qué tanto se mueren? Bueno, pues el 20%. El 20% a los 2 días. ¿Qué tal? Entonces, no podemos interpretar ese 2.2 porque no sabemos ni siquiera cuánto se muere la mitad de las personas, que es la mediana de supervivencia. Tenemos tantos datos sesgados, tantos datos censurados, que no sabemos qué es lo que les pasó. La mayoría sobrevivieron. La mortalidad no era tan alta. La mayoría salieron vivitos y coleando. ¿Por qué demonios hice un modelo de riesgos proporcionales de Cox? Sí lo hizo, sí es cierto. Y sí se ven las diferencias entre unos y otros. Pero vean que la dificultad que tenemos es que ahora, ¿cómo demonios interpretó ese 2.1 que teníamos? Claro. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Sí, entonces, por eso es que requerimos el modelo univariado donde veo la supervivencia para yo poder decir, ah, el 50% de los sujetos se muere a los 15 días y los pacientes que tienen obesidad tienen dos veces peor riesgo, o sea, hacia abajo, de tener el fenómeno. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nos enchilamos con los de Nutri porque nos quieren ver la cara de cristianos. Sí, adelante, Pau, treco. Una pregunta. Ahí que lo cortaron de 80 a 100. Eso es por la... No me digas. Es por la muy baja mortalidad. ¿Nos hicieron trampa los de Nutri? ¿Cortaron la gráfica? ¿No lo había visto? Le pusieron un paro. Pau, no. Yo no había visto que estos fueran tramposos y que hicieron un corte del gráfico para que no se vieran las diferencias. Alguien que sepa de ética, ¿qué significa truquear así las tablas, estimado Ricardo? Aiga sido como aiga sido. No, pues, este... Ahora sí que es como que veía bonita la gráfica, ¿no? No, pues, la verdad es que no creo que sea muy adecuado para evaluar todo. Entonces, yo creo que ese es un área de oportunidad en donde se vea que, bueno, en estos modelos en donde la mortalidad no es tan alta, entonces es preferible hacer modelos de regresión logística que hacer modelos de esta onda, ¿no? De modelos de Cox. Ahora, ya una vez que tengo estos modelos, vean qué interesante está, ¿eh? Entonces, edad de más de 65 años es un factor de riesgo dos veces mayor a lo que sea, ¿ok? Estar embarazada, ¿qué tal? Puta. ¿Qué? Mayor todo. ¿Pero ya viste el intervalo de confianza? ¿Hasta 6? 1.08. A 6.3. A 6.35. No, hombre, como que puede ser bien gacho, como que le puede ir bien, oiga. Porque seguramente estuvieron poquitas, ¿no? Yo creo que no hubo nada de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, ahora juntan las mujeres, dicen diabetes más tener menos de 40 años. Diabéticos jóvenes. Se le va mucho. Uy, Moisés. Tengo una duda. Al ser un modelo multivariado, ¿no es un fenómeno de colinealidad el definir esas variables que componen, que se componen, por ejemplo, edad menor de 40 años y otra variable que diga diabetes más edad de menor de 40 años y tenerlas por separado? Moisés, no me digas eso. No digas eso. Me estás tirando a mis grandes investigadores de nutrición. O sea, tú lo que me quieres decir es que en un modelo multivariado tengo que, no puedo asumir colinealidad. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Que hay colinealidad entre diabetes y diabetes? ¿O edad de menos de 40 con edad de menos de 40 años? Eso es lo que me estás intentando decir. ¿Que hay colinealidad y metieron tres veces edad y dos veces diabetes? No me digas eso. Muy. Parece. Muy. Y eso me da un solo modelo que me da un estadístico C de 0.828. Cuando metieron todo junto a la licuadora. A ver qué salía. A ver qué salía. Me estás tirando a mis ídolos de nutrición. Ah. Ahora, bueno. Finalmente, finalmente vean estos modelos. Estos modelos para mortalidad. Entonces, en estos modelos de mortalidad, estaría bien si fueran univariados. Si cada uno fuera univariado. Edad de menos de 40, edad de más de 65. Pero si esto es resultado de modelos multivariados, aquí hay colinealidad. ¿Se entiende? Es decir, son los mismos, están relacionados los grupos. Y entonces aquí, vean ustedes cómo es COVID-19 con obesidad. Es fumar. Es esta de aquí. Presentar, no sé qué es esto. El cardiovascular disease. Tener atma protege contra el coronavirus. ¿Ya vieron? Fíjense. Atma protege contra el coronavirus. Y obesidad. Alguien me puede decir que no entiendo yo este. Ay, no lo entiendo. ¿Verdad? Obesidad. Ni protege ni daña. Sí, no todo lo mismo. Oigan, pero en todo el mundo habían dicho que la obesidad era malísima y no sé qué. Sí, se supone. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí, la mentalidad. Es que también hay el concepto del obeso metabólicamente sano. Ah, claro. No es para el choncho, sino también si estás descontrolado de la leucosa. Entonces, puede ser que hayan hecho obesidad con diabetes, por ejemplo. O obeso diabético. Eso hubiera sido muy interesante, ¿no? Por aquí debe estar. Bueno, pero ya como se nos va a acabar el tiempo, voy a terminar con esta cosa bien bonita que está aquí. Los modelos de regresión logística también los hicieron, están aquí puestos. Y entonces metieron edad que no tiene ningún factor de riesgo, ¿ya vieron? Toca la unidad, ¿pueden ver? Sí, cierto. Sí, edad de más de 65 años está apenas en la rayita. ¿Por qué digo apenas en la rayita? Porque nosotros hablamos de que cuando tengo una variable que está en el 1.25 aquí, tiene una poca relación clínica, ¿sí? Tiene un poco desenlace clínico. Entonces, habíamos dicho, ser joven protege contra todo. Y vean esto, yo no entiendo esto. Pausa, Mora, ¿me podrías indicar qué significa el OTS Radio de un modelo de regresión esté aquí? Negativo. Si es negativo, es de protección. Ah, ¿no? ¿Que ser diabético era malo? Sí, está mal. Eso dijeron en su artículo. ¿Qué pasó? ¿Cuata? Bueno, análisis. Bueno, eso es para la admisión a terapia intensiva. Pero para ventilación mecánica sí era requete malo. Pero para ventilación mecánica, ¿qué creen? La obesidad. La obesidad de la obesidad. A eso le llamamos consistencia en los datos. Es decir, los datos deben ser consistentes en que estos factores de riesgo me llevan a la terapia intensiva y me llevan, obviamente, a estar ventilado. Y, obviamente, ¿qué me llevan? Pero vean ustedes la consistencia que tiene obesidad para hospitalización y para ventilación mecánica asistida. Me quiero volver chango. Sí, André. Adelante. ¿A qué se le puede atribuir esa inconsistencia? Finalmente, está ya plasmado en una publicación. Son sorprendentemente inconsistentes estos datos y, además, no tienen mucho en relación con lo publicado antes. Sí, yo creo que... ¿Qué criterio aplica uno aquí para detectar esta información o quizá tratar de reinterpretarla o reanalizarla? Si se tiene la base de datos, no lo sé. Sí, la base de datos está... Ahí tenemos el acceso a la base de datos. Yo creo que en una clase la podemos llevar a cabo. Pero ahora vean, intentemos ahora hacer con todo esto un modelo de riesgo. Entonces, en este modelo de riesgo tengo estas condiciones, que es neumonía, diabetes y edad menor de 40 años o embarazo. Edad mayor de 65, tiene un 3. Inmunosupresión o enfermedad crónica de 2 y todo esto. Y te hace una categoría. Obviamente que si eres pediatra y tienes menos de 40 años, ¿no? Entonces, estás protegido contra todo, ¿no? O sea, eres pediatra, pregúntale a José Ramón, está protegido de todo. Estimada Sofía, por favor dime, ¿qué opinas de esto? Perdón, André, perdón. Primero André y después Ariel que levantó la mano. André primero. Quiero comentar que desde el principio, cuando vimos las características de las primeras poblaciones chinas, hablamos de que diabetes no puede ser una variable ericotómica, porque depende mucho del tiempo de evolución de la diabetes, de la comodidad de la diabetes, del tratamiento de la diabetes, de la condición de estar o no controlado. Es decir, diabetes es un complejo de variable que no puede meterse en un score o en una escala de valoración de riesgo, queriéndolo poner como dicotómico. O sea, para nada, para nada. No es como decir, es hombre-mujer, es incluso hipertenso, no hipertenso, aunque hipertensión puede tener el mismo comportamiento muy complejo para no ser dicotómico, pero diabetes a mí me parece que se ha errado siempre en la idea de meterlo a un modo dicotómico de verlo. Ariel, Ariel, no es la misma. Ariel. Buenas noches. Más inconsistencias que estoy viendo, pero bueno, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero ponen ellos, la edad menor de 40 son menos 5 puntos, eso es un factor muy protector. La diabetes como tal es un factor en contra por un punto, pero cuando la suman da más 4 puntos en lugar de, o sea, sumando bajo su misma calculadora de riesgo, diabetes con menores de 40 años debería ser menos 4 puntos, no debería de ser más, o sea, hay 8 puntos de diferencia dentro de su mismo score y además, ¿qué pasa entre 40 y 65 años? Pero bueno, eso ya es aparte. ¿Habrán equivocado? ¿Habrá sido diabetes y edad de más de 65? ¿O será diabetes y menos de 40 porque están más afectados? Fijo, está bien difícil de leer esta tabla, ¿no? Entonces, me voy a Lulú, por favor, Lulú, levantaste la mano. Para los scores o las escuelas, lo que se debe realizar es un estudio de proceso para poder validar este tipo de escalas y se debió haber realizado sensibilidad, especificidad para poder validar este tipo de pruebas. Decía cuando empezamos, Sofía, que es experta en estas escalas, decía test, grites, curva rock, ver cuánto el área es bajo la curva, pero además de todo, nosotros como clínicos decimos, híjole, no es lo mismo tener obesidad que tener obesidad y enfermedad renal crónica que obesidad y diabetes. Y entonces, estos nomás nos dan un punto. Entonces, no podemos saber muy claramente qué es lo que está pasando. Entonces, estos modelos, que se llaman estos modelos, son modelos aditivos, no son modelos boleanos. Entonces, vean lo que pasa. No, quiero decir que no es así. Para una escala no es así. No, no es así. Por eso decíamos que no está fácil meter todo de un jalón, hacer regresiones logísticas, hacer modelos de riesgos proporcionales de Cox y además de todo, hacer escalas y después de todo, correr las escalas. Y aquí corrieron la escala, miren cómo corrieron la escala. Si yo tengo muy alto riesgo, entonces me voy a morir, pero no tanto, ¿eh? Solo predice el 20% como Moy había dicho inicialmente. Estos modelos solamente me van a predecir el 20% de los muertos. ¿Se entiende, Pau? ¿Por qué el 20% de los muertos? Aquí está. Solamente predice el 20% de la mortalidad de esta escala. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando dices, hijos, eso. No, no sé cómo le están enseñando en Nutri. No sé cómo son las sesiones generales de nutrición. Nunca me han invitado a una. Ojalá un día me inviten. No, pero vean esto, vean estas dificultades tan técnicas que tiene, ¿no? Ahora vean quién sería un grave. ¿Me ayudan a poner el perfil de un paciente grave con COVID? Grave con COVID. Pues sería un paciente que tenga neumonía diabética y embarazada. Además de mayor de 65 años. Entonces, tendrías una señora embarazada con neumonía. Todos entran con neumonía. O sea, los pacientes con COVID, la mayoría que van a estar malos, tienen... O sea, bueno, está bien. Que tenga neumonía ya son seis puntos. Que esté embarazada tiene cuatro, seis y cuatro. Y además de todo, que sea embarazada y que tenga más de 65 años. Está embarazada y más de 65. Está imposible eso, ¿no? Sí, está imposible. ¿Qué? Ahí está el score. ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me dices? ¿Yo soy del IMSS o no? ¿Yo soy del IMSS? ¿A mí qué? Sí, claro. Sí, sí. Esto es lo que sucede con estos tipos de scores aditivos. Que puedo tener hombres embarazados. Eso es que no tienen como ver una vez en embarazo. Ese es el problema de scores aditivos. Por eso es que los scores tienen que ser muy bien realizados donde se va buscando que no haya interacción entre las variables que se van metiendo. Por eso es que no son sencillos. Pero bueno, pensemos que, bueno, vamos a darle chance, ¿no? No seamos tan quisquillosos, ¿no? Entonces, tiene nemonía, está embarazada y tiene, este, y está, este, sabrazona, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es 1, 6, 10, 11. 5, 11. Uy, chale, no, ni así. Entonces, este, y si tiene... Además tiene diabetes y fallo renal. Hijo, qué mala eres. Tiene obesidad 1, diabetes 2... Falla renal 4, embarazo 4 y 4, 8 y 6. Ah, ya. Sí, ese es el peor escenario, ¿no? Imagínese. Además tendría diabetes y menos de 40. Entonces tendría 4 puntos extras. Ariel, dime. ¿Se necesita ser físico-matemático para decir que una mujer embarazada con todos estos factores de riesgo le va a ir mal? No. Es que sin COVID le va a ir mal, seguramente. Ese, ese, híjole, hermano, hasta, seguramente hasta el marido le pega, ¿no? O sea, no manches, o sea, o sea, todo mal, ¿no? Sí, sí, por favor. Entonces, pensemos uno, bueno, ya no pensemos en un embarazado. Pensemos, fíjense en este, ¿eh? Tengo un cuate que tiene diabetes y edad de más de 40. ¿Ok? Y que tiene neumonía. ¿Está bien? Tiene 10 puntos. 10 puntos. ¿Sí? Pero además de todo, es obeso. Tiene 11 puntos. Chin, me falta un punto más. Y además de todo, pues, tiene EPOC. Bueno, no puede tener EPOC, pero bueno. No puede tener EPOC porque tiene menos de 40 años. ¿Ok? Aquí. Tiene diabetes y además tiene miastemia gravis y está en inmunosupresión. Tiene diabetes, vamos a pensar que sea un hombre, que tenga neumonía, 6, y que tenga diabetes y edad menos de 40, 10. No puede tener más de 65 años, ¿no? Pero sí puede tener inmunosupresión. Aquí van 10 y asociados. Puede tener VIH o cetoacidosis, ¿no? Aquí está, aquí está. Tiene 12 puntos. ¿Les parece bien? ¿Pero qué creen? Le tenemos que restar. 5. Este, este es el efecto de colinealidad que estaba hablando Moy. Aquí está la colinealidad. Si yo meto edad menos de 40, es un lado de la moneda, de la misma moneda que es diabetes y edad de más de 40. Puchales. Ay, mamá. Bueno, pero vean lo que pasa. Lo que pasa es que me quedo con un grupo, con un grupo que son los de, un grupo que son inmortales, que dijimos que éramos los pediatras, ¿no? Que son estos de aquí, ¿sí? Otro grupo que serían los internistas, ¿no? Los internistas más o menos se mueren, ¿no? Aquí. Los cirujanos. No, pues los cirujanos, no, mano. Los cirujanos son lo peor de lo peor del mundo. Ganan más dinero que todos, son millonarios. Aquí están. ¿No? Que son los de riesgo medio y los de alto riesgo. Ahora, lo que hacen las curvas es que a veces parece ser que no hay diferencias entre un grupo de muy alto riesgo, como el que decíamos, como del riesgo alto y quizás, ¿no? Con el riesgo moderado. Estos igual son tres grupos. Moraleja. Ya para terminar, ¿no? Entonces, moraleja, no sean gachos, no manchen, intenten hacer estudios en donde sean muy uniformes, donde tenga un análisis bivariado, un análisis bivariado muy completo, donde yo voy a meter y hacer los modelos de regresión sin meterlos a la licuadora, sino que hago modelos clínicos en donde se sepa cuál es la lógica biológica que tienen. Porque si no meto datos con esa lógica biológica, luego entonces va a ser muy difícil que yo pueda tener algo que nos ayude a predecir este tipo de circunstancias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, son las nueve de la noche y hay que ir a dormir, hay que ir a dormir porque mañana tenemos que descansar. Solamente les voy a dejar el micrófono unos dos minutos a los que tenemos con las manos levantadas, solamente para despedirnos y, bueno, yo agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Marco Antonio, si quiere, bueno, ¿quién quiere dar las palabras finales? ¿Alguien quiere explicar algo antes de irnos? Bueno, ya hace rato en relación al índice que mencionaban al Scott de los diabéticos y 40 años, creo que aunque no son específicos, dicen ahí que la combinación es como que el inicio de la diabetes en menores de 40 años. O sea, eso es lo que dice el texto, que yo creo que ahí no lo especifican y por eso genera esa confusión, que es diferente a que tenga menores de 40 años, o sea, como que no tiene nada que ver, o sea, no lo especifican, pero yo creo que eso es lo que genera ruido. Y la otra cosa que creo que tampoco describen, si es que no leí mal, es que la inmunosupresión no definen cómo ellos definen inmunosupresión, bajo qué parámetro lo definen, no dicen. Entonces, que creo que son los dos parámetros que yo vi que me llamaron la atención. Gracias. Muy, muy moreno. Bueno, a mí me gustaría solamente comentar que lo que usted dice, o sea, son tres trabajos en uno solo y lo ideal hubiera sido desarrollar los tres trabajos de forma separada para que tuviera esa congruencia y se pudiera interpretar los datos de manera congruente, porque creo que eso tiene que ver con lo que se comentaba al principio de la complejidad o de lo confuso que es la lectura del trabajo, porque abordan muchos desenlaces, abordan muchos análisis y esa parte creo que es la, pues la que se hace más complicado de leer el artículo. Gracias, Moe. Sí, yo creo que hay unas palabras que decía Einstein, que decía keep it simple. Manténlo simple, manténlo simple, mantén la simpleza de, no pasa nada, escribes un artículo, luego escribes otro, luego escribes otro, pero no puedes meterlo todo junto porque quizás se pierdan muchos datos, ¿no? No sé si aquí que lo que quería decir es, es así como cuando yo iba en la primaria, que para que nadie agarrara de tu, de tu, de tu changuis, ¿no? Le pasabas la lengua para que nadie lo, lo chupara y diga, ah, yo ya, yo ya lo hice, ¿no? Yo ya, shot, ¿no? Shot hacer todo esto, ¿no? Este, no, no sé, la verdad es que, la verdad es que me sorprende mucho. Pau Trejo. Es que ahí me vuelve a cruzar ruido, no sé si se hayan equivocado o, porque también está cortada en 80 esa gráfica de riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Entonces, la tabla de su score, en el caso de que funcionara, ya vimos que no funciona, solo tuviera, que era el 20%. Pero se ve más amplia la diferencia. Sí, sí, sí. O sea, está cortado, obviamente, para que se pueda apreciar la diferencia, porque si la viéramos del 10 al 100%, pues no podríamos ver casi nada, ¿no? Y además deberías que no todos llegaron al desenlace. Entonces, tiene seguimientos incompletos y entonces lo que dirías es que este análisis no era previsto. Pero mi pregunta es que si mi inferencia está correcta o no. O sea, solo sería el 20%. Exactamente. Por cómo están dados. O sea, si funcionara, solo funcionarán el 20% de los casos. Sí. Es como si yo dijera, me voy a hacer una prueba de embarazo, pero hay 80% de probabilidad que me digan que sí o que no, que sea falso y el 20%, que mi prueba positiva o negativa sea verdadera. Así es, estimadito. Es lo que entiendo. Así es, totalmente así es el asunto. Sí, sí. Pero bueno, les digo que ya llegó la hora de dormir. Y entonces, bueno, primero muchas gracias por haberse desvelado conmigo, con esto que es mi pasión de estar viendo artículos y de criticar a los de Nutri. No es cierto, Sofía, no es cierto. Hay unos de Nutri que me creen. No, hay algunos. O sea, debe de haber alguien en Nutri, Sofía. Tu jefe es buena persona, ¿no? Bueno, Sofía Martínez ya se quedó sin palabras después de ver los análisis. Pero yo creo que lo más interesante es que está la base de datos para todos. Y así como podemos hablar mal de ellos, lo que también podríamos decir es que lo hicieron. Que nosotros tenemos la misma base de datos si no hemos hecho nada. Entonces, qué bonito es criticar. Está bien bonito criticar. Uy, qué bonito es criticar. Pero también debemos de hacer, ¿no? Qué bueno que lo dijiste, Rodolfo. No me quedé callada por eso. Y la verdad es que es súper constructivo esto. Pero sí creo que la otra parte, o sea, no estoy tratando de disculpar a los autores. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden mejorar. Como tú siempre lo dices, es mejorable todo. Todo es perfectible. Digo, afortunadamente conozco a algunos de ellos y les haré llegar sus comentarios. Pero yo creo que sí, la otra parte en donde uno, cuando uno no se equivoca, entonces no aprende. No es un mortal. Entonces, lo que sí es que yo creo que hay que hacerlo. Miren, aquí están las fechas, André. Para poder hacer los modelos, si es que se quieren volver a hacer los modelos de este... Aquí hay los tipos de neumonía, la edad de los sujetos, la nacionalidad no importa, ¿sí? Y yo creo que es un buen momento para poder hacer este... Para poder hacer muchas cosas con estos datos, ¿no? Entonces, como dije, lo importante no es estar hablando y estar criticándonos a los otros, sino lo importante sería que pudiéramos nosotros empezar a trabajar y que fueran nuestros artículos los que estuviéramos criticando, ¿no? Entonces, es muy fácil criticar a los demás. Y solamente aquel que no ha hecho ningún artículo nos ha equivocado. Todos los demás nos hemos equivocado. André, por favor. En una idea de ejercer la investigación clínica como una actividad cotidiana, creo que hasta podríamos pensar que quien lo publicó tenía la intención de ser criticado y de que quien lo hiciera, contando con la base de datos, propusiera una forma distinta de visualizarlo. Claro, claro. Y eso esperan los autores, que se encuentran mejores maneras de analizarlo, porque, a fin de cuentas, cada uno tiene su presión para publicar. Pero teniendo la base de datos, estaríamos quedándonos cortos si nada más descalificamos. Sí, sí, sí. Y acuérdense lo que les he dicho muchas veces, ¿no? O sea, la investigación son como los gases intestinales. Siempre, siempre apestan cuando no salen de uno, ¿no? Cuando salen de uno dicen, ¡ay, qué bárbaro, eh! Eso es todo, ¿no? Pero cuando es de otro, ¡ay, qué bárbaro! ¿Qué comiste, no? Y entonces, esto sucede igual, ¿no? Entonces, esta fue una crítica donde nosotros intentamos regresar a retomar cuáles son los sustentos. Pero es una crítica vacía. La crítica fuerte sería hacer un artículo, ¿no? O sea, esa sería una crítica fuerte de mostrar si funciona mejor, así como dice uno, ¿no? Pero bueno, yo puedo seguir aquí platicando durante horas, ya me conocen. Así es que, pues no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias otra vez por seguir en el COVID, siempre en Covingo, ¿no? ¡Qué buena onda! Bueno, gracias a mi mamá que no dijo ninguna palabra más que cuando le entró la llamada. Mamita, te mando un beso. Cuídate mucho, mamá. Y buenas noches a todos. Gracias. Que descansen todos, gracias, buenas noches. Saludos a todos. Bye, Lu. Bye, Pau. Bye, Fabi. No sé, ya no la vi, Antonia.